Los 11 Dioses Reales de la Liga MX contra los 11 más sobrevalorados Quiero que chequen nada más a estos jugadorazos que están apareciendo aquí a mi lado Unos auténticos cracks que el fútbol mexicano no les ha hecho justicia como se merecen ¿Y saben por qué? Porque estos sobrevalorados les robaron el crédito Muchos fans, muchos títulos, reconocimientos y todo lo que ustedes quieran Pero les apuesto que no podrían con los 11 Dioses Reales de la Liga MX No digas eso, Waldo Los verdaderos GOATs de la Liga MX aplastarían a tu supuesto 11 de Dioses Reales Ah sí, a ver, quiero que me digas un mejor 11 que este, Paco En la portería, el mítico Pollo Saldívar Arquerazo que destruyeron a base de hate Lo que pasa es que era tan bueno que provocó mucha envidia entre los aficionados de la América Que no dejaron que brillara con luz propia Menos mal que se retiró muy joven para luego dar el brinco a la plataforma azul Para demostrar que él estaba hecho para cosas grandes Bueno, me imagino porque no crean que me suscribí Luego en la defensa pondríamos por izquierda al mítico Picolín Palacios Un maestro del rompe y ubica Un defensa que primero pegaba y luego averiguaba Una garantía para salir Pero para salir en camilla a los delanteros rivales Luego en la central, el mítico Joel Wiki Creador de jugadas de fantasía completamente mágicas y épicas Como la muertinha Solo una mente maestra podría fraguar una estrategia así de perfecta y efectiva El otro central sería el dueño más histórico en la historia del fútbol mundial El Cheto Leaño Y Jorge Campos hizo historia siendo el primer portero delantero en la historia El Cheto lo humilló siendo el primer dueño jugador de todos los tiempos Además demostró el amor por los colores de sustitución Jugando con la misma camiseta toda su carrera Y jugar con la camiseta de los tecos todo el tiempo No debe ser nada fácil En la defensa por derecha Ahí quiero que me pongan a mi querido Pollo Brice Es que es un crack El único jugador que tiene barrios tan magníficamente hechas Que son dignos de celebrarse Así como si fuera un golazo al ángulo Además, a mí me encanta eso de tener defensas con buen pie Buen puño Buen codo Buena rodilla Bueno, paluduamazos pues En el medio campo a mi querido Gullit Pedas Digo, Gullit Peña Un fuera de serie Con experiencia en Europa Y campeón Seleccionado nacional Pero sobre todo Con el mejor riñón en la historia de la liga ¿Para qué queremos a un ocho pulmones en el medio campo? Pudiendo tener a uno que tiene los riñones de acero A su lado jugaría por derecha Marañao Un espectáculo corriendo Tenía tanta velocidad Que a veces consideraba innecesario correr con todo y balón Como para qué o qué Entre más ligero Mejor Es el yoga bonito hecho persona Que hasta el día de hoy Es muy recordado en Cruz Azul Pocos futbolistas dejan huella como él Por izquierda No podríamos quedarnos atrás con la velocidad Por eso allí No hay dudas que pondríamos a Jürgen Damm Con un único objetivo Llegar a la línea de fondo Y sacar centros precisos Para nuestros delanteros Pero como para él Jugar en su propio perfil Es tan sencillo Por eso decidimos ponerlo a perfil cambiado Para no ser tan apabullantes con el rival Ahora sí amigos Se viene lo mero bueno En la delantera habría tres titanes del gol Por los extremos jugaríamos con dos leyendas de la selección Pero de la selección de Haití Santiago Fernández Y Luis Ángel Andín Lo que este par hicieron en el Proolímpico Es historia pura de nuestro balompié Un patrimonio cultural Su corazón es tan grande Que decidieron no golear a los haitianos Por compasión Sin importar que eso les costara El puesto a Hugo Sánchez Y el boleto olímpico del tri ¡Ah! ¡Qué gesto de nobleza sin igual! De hecho Son tan queridos en Haití Que ambos ya son asilados políticos En aquellas tierras Y si no lo son ¡Deberían de serlo! Y como delantero centro El héroe de Chivas El hombre que lo salvó del descenso ¡Guananangono! El delantero ecuatoriano Que llegó a los Leones Negros Para salvar a las Chivas De jugar en segunda división Pues se encargó de fallar Todos y cada uno De los goles habidos Y por haber para la UDG Con lo que las Chivas Consiguieron su permanencia En la primera división Su nombre está grabado En la memoria De todos los Chivarmanos Junto con el de Omar Bravo Y el de Chava Reyes ¡Ay! Así que ¿Qué opinas Paco? ¿A poco piensas Que hay un mejor once Para ganarle a estos dioses reales De la Liga MX, eh? ¡Chiali! ¿Dicó el tres por aquí La rola? Es mi ubi-dubi Se ve que está bien buena ¡Jijijiji! ¿Es en serio, Ubaldo? ¡Ay! ¿Tú crees que ese equipito Podría ganarle a este once Que formé? ¡No manches! ¡Escucha esto! ¡Los verdaderos GOATS! En la portería Miguel Marín Leyenda de Cruz Azul Y el mejor portero De todos los tiempos en México En la defensa Estaría como lateral izquierdo Ramón Ramírez Histórico de Santos y Chivas En la lateral derecha Paul Aguilar Ganador de 12 títulos En total con Pachuca y América Seleccionado y mundialista En la defensa central Alfredo Tena El Capitán Furia Un símbolo del americanismo Por donde lo veas Y a su lado Claudio Suárez El emperador Uno de los mejores defensas En la historia De la selección mexicana Histórico de Pumas Y Chivas En el medio campo El contención sería Cristóbal Ortega El jugador con más partidos Jugados en la historia Del AME Por derecha Estaría Alex Aguinaga El mejor jugador En la historia del Necaxa Que gracias a él Se consagraron Como el equipo De la década En los noventas Por izquierda Carlos Reynoso Para muchos El mejor jugador En la historia de la liga Y por ende El mejor extranjero Que ha llegado Al fútbol mexicano Y en la delantera Pues la Santísima Trinidad Por izquierda André Pierre Guignac Máximo goleador De Tigres Por derecha Evanivaldo Castro Cabiño Máximo goleador En la historia de Pumas Y máximo goleador En la historia de la liga Y como delantero centro José Saturnino Cardoso Máximo goleador Del Toluca Y máximo goleador De Liguillas Ay por favor Ubaldo No me puedes decir Que tu equipo De ridículos Le gana A este De verdaderas leyendas No, no, no Lo único que yo escuché Fue sobrevalorado 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 Y más sobrevalorado Es más ¿Qué te parece Si le preguntamos A los subinautas ¿Cuál equipo ganaría? Para que veas Ay, qué difícil Ubaldo Show 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 ¡Gracias por ver!